Buenas gente, ¿qué tal? Soy Lenin, estamos en un nuevo vídeo. Y hoy vamos a hablar acerca de Sea of Thieves, este MMO, bueno, MMO multijugador online de piratas, el cual ya sabéis que salió en 2019, allá por el 2019, hace muchísimo tiempo, en esa época pre-pandemia en que todos éramos muy felices. Bueno, salió este juego y para mí, a ver, no pasó nada desapercibido, debo decir, de antemano, no pasó para nada desapercibido, se jugó muchísimo. Lo que pasa es que desapareció, al menos para mi vista, desapareció bastante, y le perdí un poco la vista, así que he retomado algunas pocas veces el juego, de vez en cuando, pero nada más lejos de entrar, ver que más o menos es lo mismo de siempre, y decir, me voy. Esto es... Spoiler, no pienso así ya, ya que lo he jugado, he jugado bastante, hemos estado jugando bastante en directo, le hemos dado muchísima caña, así que preparaos porque esto es Sea of Thieves. Bien, pues como ya digo, hemos estado jugando en directo, hemos estado viciando muchísimo, hemos estado jugando con tanto gente del chat como con colegas míos, hemos estado haciendo PvP, hemos estado haciendo PvE, hemos estado haciendo absolutamente de todo, comprobando mecánicas, aprendiendo un poco del juego, aprendiendo las mecánicas del juego, aprendiendo todo lo que es el juego, ¿vale? Cómo se juega el juego, cómo se mejora, cómo se tal, ¿vale? Todo lo del juego. El principal apartado que vamos a tocar del juego va a ser el estético, porque me parece un juego precioso, me parece artísticamente, ya desde la primera vez que lo jugué, allá en 2019, me pareció bonito, es un juego que es bonito, es que es bonito, o sea, el mar es el mar más bonito que he visto jamás en ningún juego, es un mar súper bien conseguido, la verdad, es muy realista, pese a que los gráficos son muy cartoon y aún así, siendo cartoon, tiene ese toque único que lo hace tener su esencia, su alma, vamos a decir, ya sabéis que hay otros juegos que he recomendado recientemente que carecían de alma en cuanto al arte, pues este, todo lo contrario, este es el poro opuesto completamente, este juego tiene un arte único, especial, bonito, precioso, que te hace, ya digo, la atmósfera del juego propia ya te hace pertenecer al propio mundo de Sea of Thieves, es espectacular, a mí me ha encantado eso, primer punto por el cual, vamos a hacer pros y contras, primer punto por el cual recomendaría jugar este Sea of Thieves el 2024, la verdad. Otra cosa que me gusta mucho es que se siente la experiencia MMO sin llegar a ser un MMO realmente, porque el mundo no es un mundo gigante, es grande, es bastante grande, a ver, claramente, en su mayoría, en su 97-98% es mar, es agua, ¿vale? Pero nada más lejos de estar vacío, está bastante lleno de todo el rato hacer cosas. Mientras estás en el barco tienes que estar mirando la ruta que estás cogiendo con el barco, a qué isla tienes que ir, qué misión tienes, también chequear con el catalejo o si vienen otros barcos, si no sé qué, si te van a abordar, si no sé cuánto, si aparece de repente un Kraken gigante que te engancha el barco o un megalodón, ¿vale? O si a lo mejor hay algún barquito hundido, el cual tiene como unas gaviotas rodeándolo o al cual pues da bastante loot, da loot interesante. Todo este se resume, todo este juego, en conseguir loot, porque literalmente es un juego de piratas y los piratas hacían eso, vamos a decir, que hacían eso, ¿vale? que es pues lootear cosas, vamos a decir, robar sobre todo y matar, ¿vale? Pero en este caso es un juego y es más o menos lo mismo, pero con ese puntito pues que mola, ¿no? Vamos a decir. Ya digo, el movimiento del personaje me parece espectacular, todo el contenido que se pueda hacer suma muchísimo más jugarlo con gente, así que la experiencia de MMO ya os digo yo que la tiene de sobra. Apartado monetización, vamos a hablarlo muy de pasada, rapidísimo, porque el resumen es que no tiene ningún tipo de pay to win, es todo cosmético, es absolutamente todo en su totalidad cosmético, hasta incluso el dinero que tú consigues jugando, compras cosméticos con ese dinero, o sea, te chetas el personaje visualmente, vamos a decir, te cambias cosas visuales, tanto tuyas como del barco, como de tu mascota, como de lo que quieras, ¿vale? Cambias todo, cambias que si el timón, que si el ancla, que si los cañones, que si el mástil, que si las banderas, que si la parte delante del barco que se ve un tío haciendo así, ¿sabes? Yo que sé, todo, ¿vale? El color, la pintura, todo, ¿vale? Incluso tus propias armas, las herramientas que usas, todo absolutamente lo cambias, está muy guay, la verdad eso. Lo único que, bueno, luego hablaremos un poquito de eso, acerca de la progresión y todo eso, ¿vale? Pero bueno, el apartado monetización no tenéis que preocuparos, porque no hay ningún ápice mínimo ni ínfimo de pay to win, nada absolutamente. Recientemente, en esta Season 10, por cierto, han añadido las guilds, que por cierto, la Bigotillo Army efectivamente está en Sea of Thieves. Podéis uniros, si queréis, me ponéis en el Discord que queréis uniros, y yo ya pues os mando petición, os mando tal, invitación a la guild, y os meto en la guild, la Bigotillo Army. Tenemos un barco, es un bergantino, si no me equivoco se llama, y se llama El Mostacho, efectivamente. Y bueno, bastante divertido, la verdad, está muy guay. Lo del tema de las guilds, que puedes ganar reputación, y luego como que ganas más recompensas para la guild, más cosméticos y más cosas, ¿vale? Ya digo, aún estoy tocando lo que es la puntita de las guilds, el nuevo contenido de esta Season, porque la verdad es que no he jugado ninguna Season anterior, estoy jugando recientemente, ahora más a saco, ¿vale? Estoy empapándome de todo, así que ya digo, de todas formas, cualquier ayuda en directo, que estaremos ahora mismo jugando en directo seguramente, cualquier ayuda es positiva, cualquier ayuda me viene perfecto, pero ya digo, estoy aprendiendo bastante rápido, eso tengo que avisar, estoy aprendiendo bastante rápido, así que, en ese aspecto, pues guay, ¿sabes? El PvP, ¿qué decir del PvP? El PvP de este juego me parece, me parece espectacular. No puedo decir otra cosa, me parece espectacular. El resumen del PvP de este juego es, es muy fácil de aprender, o sea, la mecánica se podría resumir en nada, en dos líneas, se podría resumir todas las mecánicas que tiene este juego, pero dominarlas es lo complicado realmente, entonces, está muy guay, porque es que si te tiran una bola de fuego, una bomba de fuego, te queman, tienes que coger agua, tienes que, pues eso, apagar el fuego, es muy básico todo, ya digo, es fácil de entender, pero luego, cuando te pones a la práctica, hacer todo a la vez, decir, vale, ahora tengo que bajar, chicar agua, tengo que tapiar esto, tengo que mover el timón, porque si no me voy a comer una pedazo de roca que hay en medio del mar, tengo que coger aquí, ahora a bordo, ahora me cargo a este, ahora no sé qué, me meto debajo de su desto, les tiro el timón, no sé cuántos, les tiro la bomba esta de, de, de Trabuco, no sé qué, la bomba de dispersión, que se llama, no sé cómo se llaman realmente, que si luego hay cañón, hay bolas de cañón que hacen cosas especiales, como que duermen, o cosas que, dices hoy, una volarda rara que, para, que lo suelen tirar, creo que para el timón, para el mástil, que diga, para reventar el mástil, hay muchas cosas, y luego, pues, se te puede liar, porque claro, tú estás en el mapa, estás en el mundo de Sea of Thieves al mismo tiempo, entonces, claro, al mismo tiempo que te puede venir un pibe, una, un pibe y cargarte a, mira, como está pasando lo mismo, cargarse a tu compañero, eh, muy gracioso, muy divertido, se puede cargar a tu compañero y quedarte sin nadie que está moviendo el timón, pues también puede ocurrir que aparezca un megalodón gigante, un barco pirata de esqueletos, de NPCs, y que sea muy divertido, y que te revienten y digas, pues aquí se acabó el Sea of Thieves, básicamente, en plan, se acabó, me han reventado, pero bueno, aquí por suerte, pues yo conseguí cargarmelo, conseguí acabar con él, lo que pasa es que luego me hundí en el barco, pero bueno, esto, 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 olvidaos, ¿vale? de eso. En resumen, que si tenéis colegas para jugar, el Sea of Thieves va a ser muy divertido, jugar solo, lo hablaremos más tarde, pero jugar con gente, o jugar en general el Sea of Thieves, el PvP, es muy divertido, podéis incluso, no hace falta ni siquiera que estéis en el mundo abierto, buscando a alguien con la parca, que la parca es básicamente como el PvP activado, aunque es full PvP, siempre y cuando te metas en los mares PvP, porque este es el siguiente punto, que hay un modo que es solo PvP, hay un modo que se llaman los mares seguros, creo, o las mareas seguras, que es básicamente, pues, PvP, tú te metes a chilear tranquilamente, haces tus misiones, haces tus cosas, y tranquilamente nadie te va a molestar, todo perfecto. Luego el tema de los bosses, que si te metes a una isla, aparece un bicho que es un cangrejo gigante, una almeja gigante, una sirena, que no sé qué, te empieza a disparar sirenas del mar, no sé qué, que te viene un megalodón de no sé qué, otro megalodón de no sé cuántos, que luego te viene un kraken, que no sé qué, y se te puede liar, que luego te vienen también barcos, un galeón pirata esquelético, que te empieza a tirar cañones, que te aborda, bueno, creo que abordarte no te llegan a abordar, menos mal, porque si no ya sería espectacular, pero muy divertido, en general, o sea, no te aburres, no hay ningún momento que estés de tranquilidad, hay momentos de tranquilidad, que dices, la leche, qué tranquilo que estoy, pero en general no hay tranquilidad, pero eso está divertido, a mí me divierte en ese aspecto, entonces creo que es un punto muy positivo, el tema de todo lo que tiene, y sobre todo, lo digo, los bosses, son espectaculares los bosses, la verdad, impresiona muchísimo, y vamos a hablar tristemente de las contras, porque todo tiene cosas buenas, pero todo tiene cosas malas también, o sea, el yin y el yang, no puede nada haber, no puede haber cosas buenas sin cosas malas, es así, si no, las cosas buenas, no serían cosas buenas, serían cosas, entonces claro, para que haya cosas buenas, tienen que haber cosas malas también, y voy a decir, desde mi punto de vista, las cosas malas que tiene este juego, los contras, vale, y eso es, vamos a empezar con el primer punto, el cual jugar solo, yo al menos jugar solo, no sé hasta qué punto jugaría solo a este juego, yo creo que este juego es, es que al final eres un pirata, necesitas una tripulación, necesitas compañeros bucaneros, no tiene mucho sentido jugar solo en un barco, que puedes hacerlo, y a lo mejor te puedes incluso divertir, si te gusta jugar solo, y quieres muy hardcore, y quieres hacer pvp tú solo, seguramente puedas hacerlo, y puedas ser espectacular, por poder puedes, para mí, diversión, es cuando hay más gente, y están las risas de decir, uy, que me ha abordado este, uy, cuidado, ahora tiro yo la, tiro la ancla, ahora recógela, ahora alza las velas, ahora yo tapio, no sé qué, sabes, uy, que viene uno por ahí y tal, eso es lo divertido, es muy divertido, sobre todo también, si os mola el roleplay, en este juego tiene muchísimo roleplay, o sea, hay mucho roleplay, si lo buscáis, vais a encontrar roleplay por ahí, la verdad, o sea, es bastante divertido, por desgracia, hay mucha gente de habla inglesa, entonces, si no sabéis inglés, pues el roleplay, se va a quedar un poco en, pues, spanglish, básicamente, tema de las misiones, pese a que las misiones están guays, porque tienes que ir a una isla, tienes que coger un mapa, tienes que luego irte a otra isla, tienes que cogerle a otro trozo del mapa, luego abres una cripta, la cripta está peta de cosas, es espectacular, o te vas a otro sitio, y lo mismo, pues otro tesoro, tal, al final eres un pirata, al final tampoco tienes muchas cosas, luego sí que hay eventos del mundo, que si hay una isla donde, pues, hay un montón de esqueletos, hay como una raíz de bichos, entonces luego se abre una puerta también, y hay un petado de tesoros de cosas, que luego flipas, vale, o bosses y tal, y luego pues también te dan cosas, vale, pero realmente, es un poco repetitivo, se puede llegar a hacer repetitivo, si no, tienes mucho contenido en el mapa, es decir, si tú vas tranquilamente a hacer una misión y tal, y no te viene un tío con el PvP, o no vas tú con el PvP, y te pegas un poquito, y no sé qué, tienes esa tensión, a lo mejor el tema de hacer la misión, se te puede hacer un poco cansino, decir, mira, es la misma misión, ya la he hecho esta misión, ya ves, entonces, ¿se puede llegar a hacer repetitivo? sí, se puede llegar a hacer repetitivo, seguramente llega un punto, en el cual se te puede hacer repetitivo, ya digo, todavía no he hecho yo, todas las misiones del juego, entonces, de momento, para mí no es repetitivo, pero por lo que me han comentado gente, que lleva mucho tiempo jugando, sí que es verdad, que se te puede hacer cansino, el decir, venga, la misma misión del Tor, del, es que al final, me han llegado a decir, de que, te dan una misión, y dices, ya sé cómo se hace esta misión, o sea, no te falta ni mirar, qué isla tengo que ir, porque ya sé qué isla es, y sé dónde tengo que ir, y sé dónde está el tesoro, sin siquiera ver el mapa, entonces, en ese aspecto, es un poco, me, pero ya digo, si te gusta el PvP, en este caso, me gusta el PvP, creo que hay bastante contenido, y diversión, para muchas horas, sin necesidad de aburrirse, por las misiones repetitivas, en ese aspecto, el tema de la progresión, más lejos de, ya digo, cosméticos, y conseguir todos los cosméticos, que no vas a conseguirlos todos, porque hay un montón de cosméticos, ya digo, hay un montón de tip, hay otra moneda, que es una moneda de eventos, la cual gastas por cosméticos, pero que, que flipas, o sea, hay cosméticos que son súper guays, pero claro, cuestan mucha moneda de esas, de evento, entonces tienes que hacer mucho evento, tienes que farmear mucho, en ese aspecto, para conseguir eso, pero el tema de progresión, a mi pesar, o no a mi pesar, ayer estuvimos comentando en directo, que por cierto, ya recuerdo que estamos en directo otra vez, vale, por si acaso, muy a mi pesar, yo ya dije, que, el tema de la progresión, me gustaría que hubiese algo más de progresión, si pudiera ser, algo más de progresión, porque, se llega a un punto, a que se siente, como que no hay mucha progresión, y dices, a ver, que está guay, el hecho de decir, vale, pues yo tengo esto, tengo el barco, todo el mundo tiene lo mismo, hay más posibilidades, no hay ese desnivel, no hay ese desequilibrio, está bien, eso, para el PvP, porque ya digo, importa mucho el PvP en este juego, pero sí que molaría decir, uy mira, he subido de nivel esto, y ahora el barco, pues hace esto, que no lo hacía antes, es decir, sentir que de veras estás progresando, más sea de conseguir mucho oro, y con el oro comprar cosméticos y cosas, o barcos, vale, entonces en ese aspecto, pues, ¿qué queréis que os diga? Tema de progresión, para mí, no hay tanta progresión, sí que hay facciones, y le veas la reputación de la facción, y luego pues consigues más cosméticos con esa facción, y le subes el nivel, y consigues más recompensa, pero ya digo, al final, la finalidad, es que la recompensa, la usas para cosméticos, nada más que cosméticos, entonces, bueno, y luego también, el hecho de que, bueno, el PvP, al fin y al cabo, es que está bien por eso, porque el PvP es muy importante, entonces, si le das tanto énfasis al PvP, no puedes tampoco poner muy, que haya desnivel, porque si no, no sería tan divertido, el hecho de decir, vale, pues, me encuentro un balandro, pero el balandro, mete unos coñonazos, que es que no tengo posibilidad, entonces, ahí, la gente dejaría de jugar, porque no sería divertido, entonces, el aspecto, no sé hasta qué punto, me parece bien, ya digo, hay un debate, hay un debate moral, en si, valoras más tener más progresión, o valoras más que el juego sea divertido, yo, personalmente, creo que es mejor, que el juego se quede como está, y que sea divertido, sin progresión, pero ya digo, sí que es verdad, que se nota el hecho de decir, me falta algo, me falta esa progresión de MMO, que tengo en otros sitios, básicamente, pero bueno, el resumen es, ¿recomiendas Lenny, jugar Sea of Thieves en 2024? Lo recomiendo encarecidamente, la verdad, yo me lo estoy pasando muy bien, es súper divertido, ya digo, es muy entretenido, no te vas a cansar, no te vas a aburrir en ningún momento, siempre tienes algo que estar haciendo, en cualquier momento, ya digo, es así, entonces, lo recomiendo, la verdad, está muy guay, está muy divertido, qué voy a decir, a mí me ha gustado bastante, lo estoy disfrutando bastante, así que, poquito más que decir, me estaréis viendo en directo, cuando juegue, haremos muchas cositas, de hecho, ya digo, tenemos una guild, así que podemos hacer cositas juntos, así que eso está bastante correcto, y poquito más que decir al respecto, si os ha gustado este vídeo, os ha parecido útil esta información, espero que le deis un like, que os suscribáis, le deis a la campanita, para no perderos nada, y poquito más gente, gracias por estar bloqueando más chicos, y venga, un saludito, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!